Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos. ¿Cómo está Carla? Qué gusto tenerla aquí en el programa Mucha Dosis. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá. Un gusto conversar con una persona, bueno, aparte del equipo de tesorería. Así que, bueno, empezamos directo a los temas. Cuéntenos un poquito, ¿en qué consiste el trabajo de tesorería en la clínica? Bueno, como todos saben, la tesorería como área en realidad administra los recursos de la clínica, los recursos económicos. Pero, en sí, yo tengo otro concepto que creo que cada persona que compone la institución, al sentirse dueño, forma parte, ¿no?, de esta toma de decisiones de la administración de los recursos económicos. Entonces, usted no es la dueña de la plata de la clínica. Aunque me digan, no. Pero sí, obviamente, le pone un orden al tema de los pagos, ¿no? Exacto, hacemos la programación, sobre todo, de los pagos, ¿no? ¿Cuántas personas hay en su equipo? Tres. Tres. Llegamos a hacer tres. Qué bueno, qué bueno. Bueno, creo que es un ejemplo, y le pregunto esa pregunta, es un ejemplo porque antes, ¿cuántas personas llegaron a ser en el equipo de tesorería? Cinco, cinco personas. Exacto. Y hoy día, con tres personas, se hace lo que antes hacían cinco. No podemos mover. Es un ejemplo de eficiencia, ¿no? Sí. Es un ejemplo de eficiencia, y obviamente cada vez intentar ser más eficiente, y no es que, porque ahí creo que puede ser un error para las empresas, no es que si uno logra ser eficiente con una persona, se la va a despedir a esa persona, sino se le dan oportunidades, ¿no?, en otros lugares a las personas. Entonces, también pasa a ser una opción de crecimiento. Exacto. Nosotros, sobre todo, lo hemos tomado como crecimiento. Sabe que en nuestra área también apoyamos a otras áreas, y creo que sí se puede, ¿no? Bueno, somos como el ejemplo. Bien, el ejemplo. El ejemplo a seguir. Y dentro de este proceso, del tiempo que usted ha estado en la clínica, esta es una pregunta, ¿no?, de rigor. ¿Cómo ha cambiado usted desde que entró a la clínica a lo que es hoy como persona? Bueno, yo cambié hartísimo, hartísimo. Ingresé aquí a la clínica en el 2019. Anteriormente trabajaba en una consultoria de auditoría externa, muy distinta a lo que tiene la mentalidad ahorita acá. Y, bueno, clínica me abrió las puertas en el 2019 como analista, bueno, como auxiliar de auditoría interna. Aprendí bastante de mi colega. Le saqué provecho. Y, bueno, surgen los de tesorería en el 2020. Me dicen que necesitaban apoyo, y yo voy a hacer el apoyo porque estaban realizando un cambio. Al poco tiempo hacen un reclutamiento interno, y el equipo toma una decisión de qué persona se podía quedar. Entonces, me quedo yo. Me eligieron. Sí, exacto. Era distinto, ¿no?, porque de pasar a revisar los procedimientos, pasé a ser parte del proceso. Entonces, era algo distinto. Y, bueno, ahí pasaron el tiempo. En el 2022, me asumen nuevas responsabilidades. ¿Me asumen? ¿Qué es me asumen? Bueno, retiro. Adopto. O el hijo. O el hijo también. Sí, me das responsabilidades que vienen a ser de la coordinadora que había anteriormente. Y, así fue un gran crecimiento para mí, ¿no?, en lo personal y también en lo profesional. Y en su personalidad, digamos, algunos temas como, no sé, como la timidez, como el afrontar los problemas, o el adollarse las cosas, el quizás resolver conflictos, ¿no? ¿En qué área específica siente que usted fue más trabajada? Ahora. Es verdad. No, pero ¿en qué área de su persona? Porque creo que todos los días uno tiene que afrontar, ¿no?, las cosas que uno quiere cambiar en uno mismo. ¿En qué área siente que usted el trabajo en la clínica le cambió algunos aspectos? Sobre todo en tesorería, ¿no?, que ahí me dieron ya, este, bueno, pude hablar, se puede decir, me tomaron en cuenta, este, el trabajo en equipo me llevó también a, a, a decidir varias cosas, a ser la voz también de mi equipo y... ¿Usted tiene más confianza? Sí, exacto. ¿Qué? Sí. ¿Y se anima a expresarlo más? Ahora, mucho más. Cuando dijo que trabajó en esta empresa de auditoría externa y que tenían una filosofía diferente, ¿a qué se refería? Sobre todo por el pensamiento que ahorita adoptamos, ¿no?, el de sentirse dueño, parte de la clínica, de expresar lo que uno siente, tomado en cuenta. Cuéntale para alguien que no estuvo ahí en esa empresa, obviamente no la estamos mencionando, me imagino que también aprendió cosas positivas, pero es un ejemplo a veces de, de otras formas de pensar a nivel, digamos, de cómo nos, no sé, cómo nos relacionamos, cómo vemos a las personas, si partimos de la confianza o de la desconfianza, no sé, ¿en qué aspecto? Bueno, sobre todo, no voy a decir el nombre, este, se hacía caso, ¿no?, a todo lo que decía el género, si uno pensaba que esto era blanco, para él era negro y se hacía lo que se decía. Entonces, sobre todo en esa filosofía, ¿no? La filosofía de, aquí se hace lo que yo digo, ¿el dueño? Ah, vos directamente. ¿O era el jefe? Ajá, sí, el jefe. ¿Le ha tocado trabajar en dos empresas, entonces, en su carrera profesional? Desde que salí, trabajé de pasantía y luego en esta empresa de auditoría externa y ya en casa. ¿Y cuántas pasantías hizo? ¿En otro lugar, en otra empresa? Sí, sí. ¿Y cómo eran ahí las relaciones? Ahí era, básicamente, amistad, bonito, entonces no, no me quejo, la verdad. Dentro de las filosofías en las empresas de Santa Cruz, ¿cuál piensa que es la filosofía prevalente en las empresas de Santa Cruz o en Bolivia? Y en Bolivia se mantiene eso de la mentalidad de, se hace lo que yo digo, ¿no?, del jefe y creo que somos uno de los pioneros que está cambiando esa mentalidad. ¿Y a usted qué le parece la filosofía? La verdad que me gusta y creo que lo hemos tomado de la mejor manera con mi equipo y vamos remándole para adelante. Bueno, tiene ese equipo de tres personas, creo que a todos les hace sentido. Tenemos distintos carácteres, se puede decir, ¿no?, pero no llegamos a entendernos, llegamos a comprender, trabajamos mucho con el equipo, ¿no? Tratamos de llevarnos mejores con las distintas áreas que trabajamos. O sea que adentro no hay novela, ¿no?, entre las tres personas no hay novela. Si hay alguna cosa que no nos llevamos bien, tratamos de resolverla. Rápido. ¿Y con los otros equipos alguna vez? No, pero sí llegamos a un acuerdo. Creo que nos llevamos mejor que antes. Obviamente, digamos, en ese caso hay el conflicto, digamos, no el conflicto, pero no, yo quiero que le pagues a ese servicio rápido y el otro quizás, ¿no?, quiere más rápido y hay esa competencia en la programación. Ay, exacto. Que a veces nos equilibra, pero, bueno, tratamos de explicarle, ¿no?, también el proceso que llevamos para que sea igualdad para todos. Correcto. Antes quizás eras, ¿no?, el que traía salteñitas, ¿no? Se le sacaba más rápido. En tu visión financiera, ¿qué mensaje dirías hacia las personas en la clínica con respecto a quizás temas que no entienden, ¿no?, las personas? ¿Cuáles pensás que, o en general, digamos, cuál pensás que la forma de pensar es errónea con respecto al tema financiero? ¿Qué no entienden las personas? Yo me quedo con un tema que usted dijo alguna vez, de sentirse como dueño, ¿no? El sentirse como dueño te hace pensar que las cosas son tuyas y las cuidas. Entonces, en el tema financiero, si uno no se siente parte de eso, lo va a descuidar. Entonces, va a decir, es parte de clínica, no es mío. Entonces, ahí el bien de la clínica, si la clínica está bien, también va a ser lo mejor para vos. Sí. Entonces, me quedo con su lema de sentirse como dueño. ¿Y cuánto? Bueno, claro, digamos, el actuar como dueño en todos los recursos, ¿no?, de la clínica. El ser dueño con los recursos de la clínica y actuar como uno actúa cuando la plata es de uno, ¿no? La plata propia la cuidamos, ¿no?, la medimos, siempre estamos intentando reducir los gastos y a veces la plata ajena, que pensamos que es ajena, pero en realidad, y es lo que hemos hablado, de que en realidad el dinero es propio, ¿no? El de la empresa es propio, porque con ese dinero podemos hacer las cosas que como clínica queremos hacer y también, obviamente, hay la repartición de la utilidad entre las personas de la clínica. ¿Qué pensarías si vos tenés una empresa donde vos querés que las personas se sientan y actúen como dueños? ¿Qué harías? ¿Qué nos falta? Bueno, ¿aquí? 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 Entonces, ¿cómo se abre para que se expresen? Pero bueno, ahí lo que vos estás diciendo, mientras más participan, mientras más hablan, mientras más se expresan, más se comprometen. Eso es lo que piensas. Eso es lo que has visto. Y lo he visto. Mientras más a las personas se les da la oportunidad de expresarse, de hacer lo que ellos quieren, ¿no?, de actuar como dueños, empezás a ser dueña. Exacto. ¿Y ya lo has visto? ¿Algún caso en específico que se te venga a la memoria? Claro, ejemplo, en mi equipo. Le puedo decir en donde sé si se ha visto, si lo he podido ver personalmente. Ahí de tu equipo, y no sé si lo conversé cuando hicimos la conversación con Leidy, nosotros estábamos haciendo unas encuestas en el área de la emergencia para entender, ¿no?, por qué la gente elija la clínica, cómo viene, cómo es el proceso de venir a la emergencia. Y después de esta entrevista le invitábamos un café, ¿no? Y me llama Leidy preocupada por qué estábamos invitando los cafés, ¿no? Y me dice, no, ¿por qué no invitas esto? Que quizás no va a salir más económico. Pero ella estaba en ese caso, ¿no?, actuando como dueña. Actuando como dueña. Servicio. Algunas cosas que se están por hacer y uno puede también comentar y dar su oportunidad de expresarse, ¿no? Por alguna remodelación, por ejemplo, ¿por qué no buscan en tal empresa o con tal persona? Y se pueden mejorar estas cosas, ¿no? Y eso que cuando ya ha llegado a ustedes y ya pasó por contabilidad. Exacto. No. Algunas cosas sí se están por hacer. Entonces, ahí sí también podemos comentar. Claro. Y fuera del área de ustedes, ¿qué ha sido algo que te impactó en cómo, gracias a que todo el mundo cuidó el dinero de la clínica, se logró reducir bastante los costos? Bueno, se ha visto, ¿no?, alguna reducción en el tema de, por ejemplo, en limpieza, en el área de limpieza, que ahorita todos ya dan su opinión también y compra en otros lados. Entonces, se ve en áreas de limpieza, la mucama, en mantenimiento. Y por el trato también se puede ver en las recepciones, ya los comentarios un poco, pero ahí se ve en la mejora, ¿no? Y el agradecimiento también de los pacientes. Dentro de los aspectos de la clínica a nivel de tu equipo, ¿en qué áreas pensás que debiéramos estar mirando para mejorar? Sobre todo en los que tienen más contacto con los pacientes, desde el ingreso, la recepción, gestoría y parte de los médicos también, ¿no?, que llegue nuestro mensaje también a ellos porque ellos tienen el contacto directo con las personas. Cuando, ¿qué cosas se comentan en la clínica que quizás, digamos, a vos a veces te chocan o te molestan y las confrontás? O no sé si las confrontás o a veces nosotros quizás uno la dice las cosas, pero no, la dice más suave o medio en chistes, no sé. ¿Qué cosas a vos de las cosas que se comentan no te gustan? Bueno, siempre hay comentarios, ¿no?, a veces de cosas que no pasan, pero sí llegan a hacerse un chisme, se puede decir. A veces por tema de las clínicas que digan que está mal o algo, ¿no? Entonces, esas cosas que te divulgan y no saben, entonces a veces sí chocan. Para las personas en las clínicas se pasa la información financiera, obviamente de forma interna, pero se pasa a todas las personas, ¿no? Entonces, si vos has tenido, o sea, tenés la información diaria de la clínica, diaria y acumulada, entonces, ¿no? La tenés ahí. Claro. Y también, obviamente, hemos participado en las primas de los últimos, ¿no? Creo que dos de los últimos tres años y la información está ahí, pero a veces, ¿no? La gente puede comentar algo sin saber. Justo estaba pensando ayer, ¿no? ¿Qué es lo que uno tendría que hacer para que la gente conozca? Vas a salir y vas a regalar dinero. No sé, digamos, ¿qué? Algunos. Para que asistan a las charlas. Para que asistan a las charlas. Bueno, claro, ahí me acuerdo cuando íbamos a hacer la primera vez que, no sé si fue hace cuatro años atrás, íbamos a tener una de las primeras presentaciones financieras a todas las personas en la clínica, ¿no? Y, claro, estaba el susto porque, como no lo has hecho antes, no sabes cómo la gente lo puede interpretar, ¿no? Y me acuerdo que a esa presentación creo que llegaron unas diez personas, de las quinientas, pocos, ¿no? Porque también es un ejemplo de que la gente a veces está en otro tema, ¿no? Y creo que hemos logrado que las personas se comprometan mucho más de lo que era hace un par de años atrás, ¿no? Pero es justamente dándole la posibilidad que participe. Si las personas no participan, no se comprometen. Es algo muy natural. ¿Hacia dónde ves el futuro de la clínica? En crecimiento. Siempre en constante crecimiento, avanzando, dando oportunidades a todo su personal. También hay crecer personalmente, profesionalmente. Estamos haciendo ahora la encuesta con todas las personas para ver en qué nos enfocamos este año para las personas en la clínica. Para vos, ¿qué es crecimiento de las personas? Si vemos del lado personal, podemos verlo como el compañerismo, el trabajo en equipo. O, si lo vemos del lado profesional, tal vez de crecer, escalar, digamos, ¿no? Dentro del crecimiento de las personas a nivel profesional, ¿en qué aspecto? ¿Cómo vemos las personas el crecimiento en una empresa tradicional? ¿Sería qué? Y ahora la podemos discutir hacia dónde podríamos mirar. Lo que he visto, ¿no?, de crecimiento profesional puede ser que den la oportunidad, que también lo he visto acá, de hacer algún curso, que eso también ayuda, ¿no?, a la parte profesional. Y, bueno, seguir así nos avanzando. Pero, ¿en una empresa tradicional cómo mira crecimiento? Entonces, sería, digamos, aumento salarial. En una tradicional sí lo vemos así, ¿no? Aumento salarial, quizás, digamos, ir subiendo en la pirámide. Entonces, ¿qué más, digamos, capacitaciones, cursos, ¿no?, una maestría, un doctorado. Eso es lo, ¿no?, lo normal. ¿Cómo lo ve usted, por ejemplo, el desarrollo de usted? ¿Usted qué es lo que quisiera hacer para desarrollarse y crecer? Bueno, yo creo que tal vez, este, realizar, ¿no?, algunos talleres. No solamente a mí, sino también al equipo, ¿no? Ajá, para el equipo, ¿no? Algo que nos sirva, que también nos ayude al movimiento que hay en la clínica, porque en el área de tesorería no es solamente que se paga y ya, digamos. También tenemos el relacionamiento con las personas, con pacientes, con proveedores, con el área interna y también con externas, ¿no? Entonces, también podríamos capacitarnos con esa parte. ¿Qué área educativa, por ejemplo, a usted le gusta? ¿De qué le gusta aprender en tema educativo? No sé, financiero, de auditoría. ¿Sabes qué tengo? De historia, no sé. De la parte financiera me gusta mucho, ¿no?, la parte financiera. También auditoría y también la atención a veces al exterior, porque siempre nos faltan, ¿no?, las personas que llegan a veces de mal humor a nuestra área. Más o menos es como que te empuja ahí, hasta te lo voy, para tranquilizarlo. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho el relacionamiento, ¿no? No sé, solamente lo uso como ejemplo, pero el crecimiento, por lo menos como lo vemos hoy día en la clínica, pero estamos abiertos todo el tiempo a nuevas ideas y, como decía alguien, tenemos la libertad de cambiar de opinión. O sea, que no hay que encerrarse a que algo tiene que ser de cierta forma. No tenemos que estar actualizando nuestra forma de ver y de pensar todo el tiempo. Pero creo que uno piensa que crecer es un certificado, una maestría, un papel, ¿no?, o ir específicamente a un curso. Pero uno está creciendo todos los días, en todo momento. Sea que estás solucionando un problema, ¿no?, sea que estás cambiando de área y aprendiendo algo nuevo, sea que has visto algo en tu forma de ser que querés cambiar, lo que fuera. Todo el tiempo, todos los días, en todo momento, bueno, si me llevo mal con una persona, ¿por qué es?, ¿no? Entonces, todo eso es crecimiento y desarrollo personal. Entonces, me parece que lo teníamos muy atado a algo muy específico cuando en realidad es todo de desarrollo y crecimiento. Y hoy día, con el tema de los cursos y con el tema de internet, ayer estuvimos conversando con el representante de la empresa que da los servicios de Google acá en Bolivia. Y, bueno, él nos comentaba que, o sea, vos puedes certificarte en las mejores prácticas que enseña Google en gratis. Y es un ejemplo, ¿no? O sea, hoy día realmente el que quiere tiene herramientas y posibilidades que antes eran impensadas. Inclusive, hoy día uno, sobre cualquier tema, supongamos en marketing, yo puedo entrar a YouTube y escuchar horas interminables de los mejores profesores de marketing del mundo. No, no gratis. Lo mismo para, ahorita que estábamos hablando de la experiencia de cliente, de contabilidad, o sea, lo gratis sería, es básicamente imposible que uno consuma todo lo que hay gratis de un nivel muy bueno a nivel de lo que uno quiere aprender. Pero uno piensa que, ¿no? Uno piensa en la universidad, que era lo que antes había, pero hoy día, no. Hay muchos recursos diferentes. Entonces, está lo formal de la educación que uno considera. Inclusive, ayer participaron en un curso de experiencia de cliente unas 20 personas en la clínica. Y, bueno, te siguen diciendo, ¿no? Te siguen diciendo que el curso va con el cartón, ¿no? Y entiendo por qué seguimos con esa mentalidad, pero es una mentalidad que es del pasado, ¿no? Porque si yo, viene alguien a una entrevista y estoy mirando los cartones que tiene, es porque antes era la única forma de aprender. No era, digamos, voy a un curso, me dan el cartón. Hoy día tenés ilimitado de cursos. Tendrías que imprimir todos los cursos que haces hoy día. Podés ir escuchando una hora de YouTube, ¿no? A la avenida, al trabajo, una hora a la ida y ya tenés dos horas de educación diaria, ¿no? Inclusive, si lo pones, yo por ejemplo escucho en YouTube a 1.5 la velocidad, entonces una hora la escucho en media, ¿no? Y vas aprendiendo más. Entonces, seguimos con temas del pasado. Cuando ya el mundo cambió totalmente. Me acuerdo que una vez conocí a una persona que había aprendido a hablar inglés mirando series de Netflix y hablaba perfecto el inglés. Antes pensábamos que para aprender inglés tenías que ir al CBA, ¿no? Hacer el curso. Y hoy día tenés otra forma y tenés otra herramienta. Y seguimos pensando en esa forma. Pero bueno, volviendo a la forma de cómo hoy día, yo creo, con el tema del crecimiento y el mensaje que quisiera para todas las personas en la clínica, que por lo menos lo reflexionemos. ¿Qué necesidades, qué competencias, qué servicios, qué mejoras necesita la clínica? Y decir, ok, ¿no? ¿Cómo yo puedo desarrollar esas capacidades para poder ayudar a la clínica? Entonces, supongamos, si es experiencia de cliente, ok, ¿no? ¿Cómo aprendo a atender mejor al cliente? Y obviamente no lo vas a aprender solamente viendo cursos en YouTube o yendo a la universidad a un curso de experiencia de cliente. Puedes hacer 200 cursos de experiencia de cliente y si te molesta la gente, no. No vas a rendir. No, o sea, que en un cliente vas a estar ahí como, no, cliente, ¿no? Eh, alguna vez como comentaba alguien, ¿no? Si, si, y algo que sucede en los hospitales, no nos damos cuenta, ¿no? Pero, pucha, que hay hartos enfermos, ¿no? O hay hartos clientes, o qué, qué difíciles son los clientes. Bueno, es lo único que vas a tener. Claro, es un fuente. Claro, es lo único que vas a tener, va a ser clientes enfermos complicados. Porque si las personas podemos ser complicadas, imagínense cómo estamos enfermos, ¿no? Imagínense cómo estamos, ¿no? Con nuestra, con nuestra familia, con nuestro padre, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija. Entonces, tenemos tantas posibilidades de crecimiento y tantos talentos, pero a veces estamos esperándonos. Cuando haga el curso, cuando haga la maestría, voy a mejorar. En vez de estar diariamente, ustedes, por ejemplo, en el área de tesorería, solamente como ejemplo, si yo le digo, hagas una lista de las 10 cosas que tienen que mejorar en el área de tesorería, ¿hay 10 cosas por mejorar? Tenemos. 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 Entonces, y si le pido 50, hay también 50. Obviamente hay que priorizar en dónde nos enfoca. Pero, ok, entonces, ¿yo qué necesito cambiar para poder lograr esa mejora de tesorería? No sé si es un curso, no sé si es un curso para el equipo, ¿no? No sé si decirle, oye, ¿por qué vos no estudias sobre este tema y yo estudio sobre este tema? Si hay un tema del sistema, entre medio, quizás quiero aprender algo sobre eso, ¿no? Pero es no quedarse, es no quedarse en lo mismo, lo mismo, lo mismo, que es algo que sucede muchas veces, como que no. Las empresas van quedando en el pasado y siguen haciendo lo mismo hace 30 años atrás, ¿no? En el momento que alguien me dice, no, es que usted dijo esto, ¿hace cuánto dije esto? No, hace 10 años. Ya cambié. Y ya no puedo ser la misma persona que hace 10 años atrás, ¿no? Y si lo fuera, qué mal de mi persona. Creo que aquí en uno de los podcast le decía yo a alguien que yo ya no soy la misma persona hace 20 años atrás. Y me miraba medio, no, pero sí es, ¿no? Obvio, la esencia se mantiene, pero cada día somos diferentes, cada momento es diferente, cada persona es diferente. Y cada equipo es diferente, entonces todo el tiempo deberíamos estar preguntándonos qué necesita la clínica de nosotros y hacia ir con el tema este de los cursos. A mí me sorprendió este curso de atención de clínicas, que era una pequeña presentación, ¿no? Pero costaba 100 bolivianos y el profesor era bastante bueno, ¿no? Entonces, hoy día también los costos de aprender han bajado muchísimo. Estaba buscando yo unos cursos de inteligencia artificial de la universidad, de una universidad acá, y han bajado muchísimo los costos, ¿no?, de lo que antes significaba. Y también creo que hoy día las universidades con los convenios internacionales que tienen, creo que también las universidades locales tienen más opciones, ¿no?, de estar más al día en las tendencias que van pasando. Y también uno puede hacer un curso, ¿no?, de algo afuera. Hoy día en el equipo de arquitectura de la constructora, una persona acaba de hacer un posgrado en arquitectura sostenible, digamos, sin ir, ¿no?, de forma virtual. Entonces, hoy día realmente hay muchas oportunidades. Y la idea es que obviamente la clínica ayude con los recursos si es que hay un tema económico de por medio, ¿no? Pero lo que principalmente falta no es necesariamente la parte económica, sino las ganas, ¿no? De ganas de las personas. De las personas, o de verlo, o el tiempo. También obviamente a veces no tenemos tiempo, ¿no? O hay personas que trabajan en dos lugares y tienen, ¿no?, y llegan y encima tienen que hacer, ¿no?, todo el tema de la crianza, los niños, no sé qué tipo de cosas. Pero yo creo que con ganas hoy día tenés por lo menos dos horas de la posibilidad de ir de venidas, ¿no? Lo que se ha visto andando en la clínica ya hace un buen tiempo nos ha dado la oportunidad de que podamos capacitarnos, de que podamos crecer, no solamente a nivel técnico, sino también hay personas que tienen ya la experiencia, entonces podemos escucharla y recibir eso, no alimentarnos de eso, personas que están aquí. Pero les dejamos el mensaje a todos los equipos de la clínica. Si quieren hacer algo que, un curso, una capacitación, o organizarnos para que nos enseñemos entre nosotros, hay muchas formas. No lo dejan de hacer porque es una prioridad el tema de ir creciendo. Y estratégicamente como empresa, la empresa va a poder ser lo que las personas hoy día en la empresa son, ¿no? Entonces no va a poder ser una empresa de última tecnología si las personas dentro de la empresa no aprenden sobre última tecnología. Entonces, al final la empresa va a ser el reflejo de lo que vayan capacitándose y desarrollándose como personas, ¿no?, en la organización. Y también incluye mucho, por sobre todo, que es algo que a veces no vemos, ¿no? Pues vos podés ser una empresa que técnicamente tenga todos los conocimientos, pero si no te llevas bien, no vas a lograr nada. Entonces parte del desarrollo también es ser mejor persona cada día. Y esa mejor persona es una decisión personal, ¿no? O sea, yo no te voy a decir, vos tenés que ser así. Cada uno sabe lo que tiene que desarrollarse, pero ¿cuántos equipos tienen toda la capacidad técnica y se llevan mal? Y si se llevan mal, no logran nada, no logran nada, ¿no? Y dentro de ese desarrollo personal está... Son tres temas los centrales, ¿no? Uno, cada día decidir ser responsable, ¿no? Cada día ir mejorando tu capacidad de tomar tus propias decisiones, que es algo que cuando uno tiene jefe no te permite, ¿no? Porque el jefe te dice, hace esto, hace esto, y vas a hacer medio, ¿no? Refunfuñando, sonreír, pero por detrás estás refunfuñando. Y el segundo tema es la consideración hacia los demás, que es algo que se ha perdido en el mundo el otro día. O sea, viniendo hacia acá, ¿no? La persona que viene, o sea, está en rojo y te están tocando la bocina, ¿no? O ves que vienen los autos a todas y quieren que vos te metas ahí, vos te tocan la bocina, ¿no? Entonces, hay una falta total de consideración hacia los demás. Por ejemplo, y se ven los detalles, ¿no? Si vas al gimnasio, la gente las deja, ¿no? Las pesa ahí, en vez, o sea, las usan y no las ponen en su lugar, ¿no? O la basura, ¿por qué no la boto, no? Donde tiene que ser ese tipo de consideración hacia los demás. Creo que estamos muy mal como sociedad. Y lo tercero es justamente ser nuestra propia autoridad y no esperar que nos digan, porque cuando estamos esperando que nos digan, vamos perdiendo el músculo de ser los responsables, ¿no? Y le echamos la culpa a los demás porque decimos, no, yo soy lo que soy porque mi mamá era así, mi papá era así, mi hermano es así, ¿no? Mi jefe es así, la empresa es así, y no tenemos autoridad sobre él. Entonces, dentro de lo que usted ve fuera de su área de la clínica, ¿en qué aspecto piensa que podemos mejorar en lo que sería la atención al cliente? Bueno, si una persona no está comprometida o no le gusta hacer eso, pues no lo va a rendir bien, ¿no? Entonces, yo creo que sería ideal, primeramente, consultarle a la persona si está con la predisposición de hacerlo bien. Si no, pueden haber otras opciones, tal vez, que se ha visto, ¿no? De algún cambio, otra área donde se sienta mejor y rinda mejor. Porque en algún lugar de la clínica, creo que siempre va a haber alguna persona que va a querer estar. Entonces, tomar en cuenta esas opiniones, ¿no? Para que puedan rendir mejor y darle mejor atención a los pacientes. Entonces, ahí el punto sería, si yo veo que hay alguien que no atiende también al público, ¿no? ¿Cómo lo soluciona? Ayer, en ese curso de experiencia de cliente, les preguntaban al profesor, ok, él decía que tiene que haber un departamento de experiencia de cliente, ¿no? Y un gerente de experiencia de cliente. Ahí no coincidí con él. Siempre pensamos que creando un departamento se va a solucionar algo, ¿no? Recuerdo que una vez hice un curso que se llamaba El gerente de la felicidad de la empresa. Entonces, había un gerente que era el responsable de la felicidad de las personas de la empresa. Y esto es igual que el gerente de la experiencia de cliente. O sea, es ridículo, ¿no? Si uno se da cuenta, es ridículo. Obviamente puede haber un coordinador, ¿no? Puede haber alguien que ayude quizás a que todo el mundo entienda hacia dónde queremos ir. Pero el responsable de la atención al cliente tiene que ser la persona que está ahí al frente, ¿no? Y si ese gerente les roba, supongamos que hay dos áreas, dos equipos que no están llevándose bien y por lo tanto la experiencia del cliente no está siendo la adecuada, ¿no? Los responsables de solucionar y aprender sobre eso son los dos equipos. Si viene un tercero, el gerente, y lo soluciona, le estás robando de la oportunidad de que esas dos personas aprendan a hacerlo. Si un tercero va y llama al cliente y se averigua qué fue lo que pasó, le estás robando también de la oportunidad de que el mismo equipo aprenda y hable con el cliente. O sea, en la clínica hoy día, si sucede algo, con el cliente el que tiene que llamar es el equipo. Si aprenden algo, es el mismo equipo el que tiene que transmitirlo con la persona del equipo. Y si hay algo que resolver entre los otros, es así. Si hay una persona que coordina, pero no le puede quitar el rol de cada equipo y no le puede quitar de que las personas piensen que va a ser, en este caso, ¿no? Jimena, que la doctora Jimena Castedo, que ella está ayudando a los equipos, pero ella es una ayuda a los equipos, no es la gerente de la experiencia del cliente. Son los equipos los responsables y ella puede coordinar. Si hay un problema recurrente, quizás conversar con los equipos, o ver qué solución se le puede dar, pero no puede haber un tercero que sea el gerente de la felicidad. Yo cuando estaba haciendo ese curso, el gerente de la felicidad, que hoy día es una práctica estándar en empresas muy grandes, ¿no? Entonces, vos tenés que estar pensando en la felicidad de los demás. Si la de uno es complicada, ¿no? Y el problema que uno no lo ve eso es que en el momento que vos pensás que un tercero es el responsable de tu felicidad, es complicado, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, que es como piensan las empresas. Yo soy el gerente de capacitación, ¿no? Yo soy el gerente. Entonces, yo voy a estar pensando en todos los cursos y todas las necesidades y voy a conversar con toda la gente de la clínica y yo les voy a dar la necesidad de lo que tienen que hacer. El problema de eso es que si a mí me dicen, vos tenés que hacer este curso, ¿cómo lo vas a ver? Me están obligando a hacerlo, ¿no? Obligando. Y yo decía, bueno, ¿qué hay para mi certificado, no? ¿A cuántos cursos hemos ido donde son cursos caros y donde la gente que está ahí está pagada por la empresa y se nota que no quieren estar ahí? Diferente de decirlo, quizás, es que si nosotros queremos capacitarnos, si nosotros queremos aprender, es nuestra responsabilidad estar viendo qué hacer. Ahora, puede ser que haya alguien que nos ayude, no sé, que sale del contacto de las universidades. Entonces, ¿no? Esa persona quizás nos ayuda a ver con qué universidades hablamos, ver qué hacemos, pero no. Es nuestra responsabilidad. La felicidad de las personas en la clínica es nuestra, de cada uno de nosotros. Puede ser un poquito más desordenado, ¿no? Porque no es tan lineal, ¿no? Que 500 personas estén pensando en el tema de la felicidad. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una encuesta que en realidad es una conversación donde son como 20 personas que son personas referentes dentro de la clínica que van a ir a preguntarle, ¿no? Carla, usted, ¿qué piensa que debiéramos hacer entre todos para que las personas en la clínica seamos más felices? Y ahí ya no es la típica pregunta también de, oye, ¿qué tiene que hacer la clínica para que vos seas feliz? No, no. ¿Qué vamos a hacer para ser felices? Entonces, me gustaría que haya más cursos, ¿no? Me gustaría que mejoremos la experiencia del cliente, no sé. Y esa es una conversación. Y se anota y después de todas las respuestas vamos a intentar, ¿no? Hacer un plan entre todos para este año enfocarnos. Entonces, hay un orden, pero no es tan perfecto como decir, supamos que yo soy la persona más ordenada del mundo. Entonces, yo digo, me voy a mi oficina y digo, o sea, es que yo creo que las personas en la clínica necesitan esto, 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 almo el plan. Y le digo, bueno, señores, aquí está el plan. Cúmplase. Entonces, obvio que las personas, si no se sienten partícipes y si no lo sienten propios y no tienen por qué sentir propios lo que... Hoy en el mundo, empresas grandes siguen juntándose y la estrategia de la empresa la arma el gerente, el dueño, el jefe. ¿Y el resto cómo se siente? Obligado, ¿no? A seguir, a seguir haciendo lo que dicen. Entonces, si vos tenés una familia donde una persona te dice todo el tiempo qué hacer, o supongamos que vos tenés un grupo de amigos donde hay una persona que dice, bueno, aquí vamos a hacer las cosas así. ¿Qué le diríamos a esa persona? Dar su opinión. Bueno, le diríamos, oye, ¿quién te hizo el rey? Pero esto es un grupo de amigos, ¿no? ¿Por qué te vamos a hacer caso? Y en las empresas no es tan diferente. Y escuchaba, por ejemplo, cuando escuchaba ayer a este profesor, que obviamente en experiencia había muchas cosas. O sea, normalmente en la forma de hacer ejecución de las empresas tienen mucho conocimiento las empresas donde nos equivocamos y donde seguimos con el paradigma del rey y el paradigma del que sabe, ¿no? En las empresas es muy fuerte ese paradigma, ¿no? De que unos son los que piensan y otros son los que hacen. Cuando yo no he conversado nunca con una persona en la clínica que no tenga la capacidad de agregar algo muy fuerte a su servicio. O sea, lo que más saben de limpieza son las personas que hacen ese servicio. Lo que más saben de la experiencia de clientes son los que están ahí atendiendo al cliente. Ahora, puede tener unos conocimientos y con eso lo vas reforzando. Dentro de lo que haríamos en la clínica con ese pensamiento participativo, a las personas que nos dicen que no se puede, ¿no? Que no se puede no tener jefe, ¿no? Que no se puede estar preguntándole a la gente qué es lo que vamos a hacer, que no se puede... Un tema, por ejemplo, en este caso de la experiencia del cliente, que si esas personas no es ese su lugar, ¿no? Que yo debiera despedir, que sería un pensamiento normal, ¿no? ¿Qué le diría usted a esas personas? ¿O cuáles son los temas centrales que la gente dice que no se puede? Los temas centrales que nos dicen, bueno, que dicen... No, a veces es un tema, ¿no? De la opinión que no lo veo en mí, pero sí he visto en otro sector que mucho va que no los dejan todavía seguir opinando. Entonces, creo que ahí va mucho el tema también de cómo uno lo propone. Si una persona te dice que no, tienes que saber también cómo llegarle a esa persona e intentar dar tu opinión o intentar cambiar esa opinión. Porque no siempre vamos a esperar que otra persona venga y le diga cómo tienen que hacerse las cosas. Entonces, creo que va mucho más, ¿no? El tema, no de carácter, ¿no? Sino de intentar llegar a esa persona. O sea, ahí la reflexión sería que nos dicen, no, en esta forma de trabajo todavía no estamos logrando que todo el mundo opine. O sea, pero es como que todavía estamos en el proceso. No está mala idea, pero todavía no la estamos logrando. Sí, exacto. Claro, es que... Fue el taller, pero vamos ahí encaminado. O sea, si ya sos un poquito más libre de opinar, ya estás mejor que antes. Lo que todo el tiempo tienes que estar es creciendo y desarrollándote y estar mejor que el día anterior. Pero... Y ahí es una de las formas que por qué esto es difícil, porque estás yendo contra una cultura. Entonces, aunque nosotros, digamos, queremos que la persona tome sus decisiones en conjunto, si vos tenés una cultura donde la gente no opina, donde la gente tiene miedo al jefe, ¿no? Donde no han desarrollado el músculo de cómo ponernos de acuerdo porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿no? Obvio, tenés que desarrollar el músculo. En el momento que vos te das cuenta que tenés que comer más sano, que tenés que hacer ejercicio, que tenés que dormir bien, ¿no? Que tenés que bajarle tu nivel de estrés. No sé. Este, que tenés una vida más saludable, no cambias. No. Tenés que empezar a... A poco. Tenés que empezar a hacer cambios en tu vida. Y esos cambios parecen dolorosos, pero te llevan hacia... A un futuro mejor. Hacia un futuro mejor. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas... Una, lo dije en la anterior conversación, en este tema de esta encuesta alguien decía que tenía que ser anónima, ¿no? Porque si no, la gente no se anima. Pero si no aprendemos a defender nuestras ideas y a defender nuestros pensamientos y decirlo abiertamente, yo tendría que tener la capacidad de decir lo mismo con público o sin público. Porque aquí me están preguntando qué es lo que yo quiero hacer este año para que las personas en la clínica seamos más felices. ¿Hay algo de malo en esa pregunta? ¿Hay algo de qué avergonzarse? Pero no estamos acostumbrados a ser de frente. Y lastimosamente, eso obliga al chisme. Porque lo decimos por detrás como chisme, pero no lo decimos de frente, ¿no? Y el chisme destruye, pero si yo te lo digo de frente, es una conversación, ¿no? Puede construir, si lo digo de una forma que sea... que sea con el amor hacia la otra persona, entendiendo que yo no soy el doña, la verdad, es una conversación. Lo que estamos haciendo ahorita es una conversación. Nadie sabe, ¿no? Qué va a pasar el día mañana. Pero si vos tenés una empresa donde la gente habla sin miedo o donde se fomenta la libertad de expresión, donde se fomenta la participación de las personas, donde se le da más libertades a las personas para que tomen decisiones en bien de la organización, donde somos una empresa que se mira con más respeto a las personas, ¿no? Si vos vas haciendo todas esas cosas, ¿cómo puedes estar peor? Exacto. Son los puntos esenciales, creo, ¿no? Para tener a la gente feliz, tranquilas. Sí, fíjense en las palabras y las tenemos todas, todos y probablemente, digamos, también las tengo yo e intento darme cuenta, ¿no? Pero las tenemos a las personas felices, ¿no? No las tenemos nosotros, ¿no? Las personas no son nuestras, pero sí somos felices y creo que en el área administrativa, bueno, usted para más tiempo ahí que yo, pero creo que somos felices, ¿no? Sí, de verdad que sí. Yo lo veo, rara vez veo a alguien triste, o rara vez ves a alguien, ¿no? Que está, o ya ni siquiera escucho de que tal persona no está peleada con tal persona. O sea, creo que en general hay un cariño muy grande dentro de las personas en administración. No sé si eso es mi imagen o es medio así. Lo que pasa es que creo que más que como colegas nos hemos llevado como una familia. Yo siempre desde que entré y lo digo afuera, a mis amistades y todo, somos como una familia. Yo creo que llego y me olvido de todo, más o menos, ¿no? Entonces, transmitir eso y que te transmitan también, te sentís cómodo, te sentís tranquilo. Y eso es lo que se ve en el área administrativa, ¿no? Habito todo lo que compartimos y también me he escuchado. En este curso de ayer mencionaban todo el tema de las certificaciones en los lugares de trabajo, las certificaciones ligadas a si la gente es feliz o no es feliz de trabajar ahí, ¿no? Y yo sé que las personas en el área administrativa son felices, que es donde más tiempo paro, ¿no? En el área operativa acá creo que varía mucho por sectores, pero creo que en general también se ha logrado que seamos todos más felices. Pero cuando vamos a las certificaciones, ahí mencionaba, dos personas mencionaron que dos lugares que en teoría tenían certificaciones de ser lugares donde la gente es feliz para trabajar, decían, digamos, que uno eran medio despotas, pero que hacían ciertas cosas antes de la evaluación para que la gente, ¿no? Para que suba la nota. Y ahí es donde uno se da cuenta que lo importante no es, si empezamos a medir ciertos temas que son difíciles de medir, en realidad son no medibles, la felicidad de alguien día a día varía, ¿no? En la mañana puedo estar de una forma, al mediodía de otra forma, ¿no? Y aparte uno tiene que entender que también en este caso yo soy también corresponsable de la felicidad que existe en la clínica, no es algo que a mí me pasa, que creo que es el error más grande de todo en lo que pasa en las empresas es pensar que es algo que a mí me pasa, de lo cual yo no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? Porque lo que sucede en la clínica es responsabilidad de las 500 personas y cuando teníamos jefes pensábamos que era el jefe responsable de mi felicidad, imagínense, ¿no? O el jefe responsable de la atención al cliente o el jefe responsable de la calidad médica, somos todos responsables de cada uno de los detalles que suceden en la clínica, pero vamos perdiendo eso y nos sucede este tipo de cosas, no donde damos una imagen de que es un lugar, ¿no? Donde todo es bonito y perfecto y la realidad es que no es así y todos sabemos y nadie dice nada. O sea, imagínense una empresa donde certificás y hacia el mundo decís que sos una gran empresa en el clima laboral y la realidad y todo el mundo sabe que no es así. ¿A quién estás engañando? A todos y a vos mismo, a todos y a vos mismo y nadie es capaz de decir, bueno, señores, oye, ¿por qué hacemos esto? ¿no? ¿Por qué nos engañamos? Y aparte que en ese tipo de encuestas también para los que no saben te preguntan cosas como que para nosotros hoy día son ridículas, ¿no? Como por ejemplo, mi jefe está pendiente de mi, de que yo esté feliz, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, no hay jefe, entonces, ahí lo que leo, ¿qué vas a responder? O mi jefe me ayuda en todo lo que yo necesito, ¿no? Cosas que que para nosotros hoy día son son absurdas, ¿no? Todo el mundo tiene que estar ayudando a todo el mundo y no solamente el jefe hacia hacia las personas. Hacia hacia el futuro, ¿ustedes dónde se ve en la clínica, Carla? Dando todo mi aporte, la verdad. Y este, yo me siento súper agradecida, ¿no? con la clínica, primeramente. Entonces, creo que dando todo de mí, voy a devolver de a poquito todo lo que me ha dado porque me ha ayudado harto en mi crecimiento y no solamente profesional, también personal. Yo era otra persona antes cuando ingresé y me ayudó mucho. Entonces, el agradecimiento es bastante enorme. ¿Por qué piensa que la gente confía en usted? Creo que lo he demostrado, ¿no? Este, no, 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 no me demuestra una persona que sea, este, falsa. Creo que soy una persona sincera, responsable. Entonces, eso lo he demostrado y creo que por eso también la gente confía en mí. Se lo ha ganado. Creo que eso, eso es importante para mí dentro de las, de las personas en la empresa. Con una persona comprometida, creo que uno puede llegar muy lejos. después, si una persona es, aunque sea graduado en Harvard, ¿no? Y premio Nobel de lo que fuera, si la persona no está comprometida con lo que está haciendo, ¿no? O no se siente parte de, creo que no va a poder hacer tanto como si realmente la persona está comprometida y quiere y tiene toda la libertad para hacer lo que tenga que hacer para que se lleguen los resultados. Yo algo que he estado a nivel de, digamos, pensando y a nivel de problemas por resolver es, ¿qué haces cuando hay un equipo de personas que no quieren por X motivo? Como usted hablaba, digamos, de la persona que se hace atención al cliente, ¿no? O, pero es un equipo que está tan metido en su, no sé, en su, dinámicas tóxicas, ¿no? De sus problemas internos, ¿no? O sus peleas internas, lo que fuera, que no se enfoca en, obviamente, lo que tiene que lograr como equipo, ¿no? Y llegué a la conclusión de que al final de lo que se trata es de, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo controlar, o sea, si ese equipo no entiende y quiere seguir en su dinámica tóxica, ahí me pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Lo voy a aceptar? ¿No? Voy a seguir hablando con esas personas, no sé, vamos a hacer cambios en el equipo, no sé, ¿qué voy a hacer, no? Porque a veces las personas te miran como diciendo, ¿y qué vamos a hacer? Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? Porque te buscan mirando como si uno tuviera la solución y no tengo idea, lo que sí sé es que no voy a aceptar nunca lo que uno no debe aceptar, ¿no? Porque a veces uno se acostumbra a hacer las cosas más o menos, o estar en un lugar que hace las cosas más o menos, y por lo menos, digamos, mi reflexión personal de varias semanas pensando qué hacer es, no sé, algo voy a hacer, pero no me voy a quedar con algo con lo cual no estoy confort, ¿no? Porque en este caso la filosofía no puede estar por encima de mi actitud diaria, ¿no? O sea, supongamos que en este caso nosotros no tenemos jefe, tenemos la filosofía de respetar a las personas, ¿no? Tenemos la filosofía de que los equipos tomen sus decisiones, pero si yo veo que ese equipo, ¿no? Supongamos que no está atendiendo de la forma adecuada, ¿no? O sea, en la atención del cliente no es como debiera ser, no por esa filosofía voy a ser parte de algo que no está bien, ¿no? Entonces, no me puedo cansar de hablar con las personas, no me puedo cansar de decir, ¿no? qué anda pasando y quizás la solución, quizás ese equipo lo entendió o lo va a entender o quizás como usted dice, vamos a tener que decirle saque, señores, si ustedes no quieren estar acá, ¿no? Busquen otro lugar en la clínica donde se sientan más contentos, no sé, algo hay, pero lo que no podemos hacer es aceptar lo que no está bien y dentro de eso, creo que en este momento de la clínica puede suceder que alguien diga, bueno, esto es así, ni modo, no, no es así, ni modo, ¿no? No hay que cansarse, no hay que cansarse, no hay que cansarse, pero es una reflexión personal, el otro día, en uno de los podcast justamente, el título era, ¿no? Independiente de lo que hagan los demás, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo controlar lo que hacen los demás, pero sí puedo controlar lo que yo hago y en mi caso, no voy a aceptar nunca lo que yo sé que se puede hacer mejor y eso es todo el tiempo porque te preguntaba, digamos, en tesorería, pero supongamos que tu equipo dice, no, las cosas son así y estamos bien y Carlita deja de fregar, no, no, no porque mi equipo me diga A significa que A es correcto, ¿no? Y en el proceso de la evolución diaria que uno va viviendo como equipo, pero antes tomaba la decisión el jefe, hoy día buscamos que los equipos tomen decisión, ¿no? porque es una decisión que va a ser más colaborativa, ¿no? Más participativa, que todo el mundo opine, etcétera, pero eso no significa que también vamos a tener la tiranía del equipo, que significa que quizás si el equipo está siendo, está yendo a una línea que, ¿no? Porque a veces una persona puede tener, ¿no? mucha fuerza, puede convencerse a que no nos esforcemos tanto, ¿no? Que sea un horario que me convenga más a mí, se puede tener una tiranía en un equipo y puede ser que una persona piense A, el equipo piense B, pero quizás A es la correcta. Entonces, este, yo sé que algunos equipos, por ejemplo, votan para tomar las decisiones. Nosotros en general hablamos del método del consentimiento que es que estemos todos de acuerdo de que la posición que estamos pensando es la que hoy día es mejor para el equipo, el día de mañana podemos cambiarlo, ¿no? Pero, entonces, a mí me ha pasado en varios equipos donde todo el mundo piensa diferente, yo pienso diferente y la discutimos y quizás este, mi propuesta es la que pasa o quizás mi propuesta no es la que pasa y la otra puede ser mejor, ¿no? Pero cuando uno vota seis contra cuatro ya es un ejemplo de que ahí hay algo que no está tan, ¿no? No está tan, tan bien porque no nos estamos yendo con la, con la, con la opción que quizás es la mejor para la organización. Entonces, hoy día por lo menos estoy pensando que mucho depende del momento en el que estamos y cada equipo es diferente y cada persona es diferente. Entonces, estando en el momento en el que estamos, ¿cuál es el mejor cambio que podemos hacer? Entonces, cada hijo es diferente, ¿no? cada día es diferente. Para mí, por ejemplo, en mi desarrollo personal hoy día tengo un aspecto que tengo que estar atento que quizás no es el mismo a su año atrás, ¿no? Entonces, también en las oportunidades que uno le da no es lo mismo darle una oportunidad a alguien que está preparado, ¿no? Alguien que no está. Entonces, personalmente estoy muy atento a eso, ¿no? A hoy día cuál es, cuál es el cambio que estamos necesitando como organización y uno no se puede cerrar a nada. porque cada momento es totalmente diferente, ¿no? Entonces, hay que estar atento y actualizando la forma de pensar. Hoy día en Bolivia con todos los desafíos que nos toca pensar, pasar, perdón, cada día, ¿no? ¿Qué hacemos? Cada día es distinto. Cada día es distinto, cada día. Y bueno, en el área de tesorería, ¿no? También, también se ve eso fuerte con todos los temas de los de los proveedores, de los desafíos con respecto a los proveedores, los precios. Entonces, creo que es importante no volverse dogmático, ¿no? Y decirnos que Pedro dijo que hay que hacerlo así. Por favor, no. ¿Qué hace sentido? Pensemos, ¿no? Para eso tenemos la posibilidad de reflexionar y cada día ser diferentes y no cerrarnos a nada. Pero los principios sí están ahí para guiarnos por los caminos por los que vamos. ¿Cuál sería su mensaje de cierre para las personas en la clínica? Bueno, yo creo, y me quedo también con la palabra que dice, de estar en el momento y ver qué cambios hacer. Le doy un claro ejemplo. Por ejemplo, hace un mes, puede ser, en nuestra área, ya llevábamos nuestros procesos, claro, de años, ¿no? Pero las cosas cambian. Entonces, nos piden más exigencias, por ejemplo, tributarias, varios cambios. Entonces, tenemos que adoptarnos a esos cambios y al momento. Tenemos que hacerlo bien. Entonces, llevarnos a ese cambio es por un camino bien. Entonces, podemos quedarnos quizás con el mensaje de estar más atentos a cómo hacemos las cosas y no hacerlas porque sí y no hacerlas porque Carla dijo hace una semana atrás, porque Carla cambió. Hace una semana atrás no teníamos la situación que tenemos hoy. Entonces, creo que es un mensaje interesante que no nos quedemos con nada, que estemos dispuestos a soltar todo y ver qué es lo que hoy día nos conviene como organización, qué es lo mejor para nuestros pacientes, qué es lo mejor para cada una de las personas. Justo pensaba, por ejemplo, a veces la gente piensa que el amor es hacerse la fácil a las personas y si yo amo a alguien dentro de la organización, quizás el amor se va a reflejar en que voy a ser más exigente con esa persona porque sabes que esa persona puede o quizás si alguien ha estado todo el tiempo dando lo mínimo posible, hablar con esa persona, ver qué es lo que pasa, si no le gusta, si no, si quiere cambiar, pero no quedarnos con lo que es y creo que también otro tema es no tenerle miedo a nada, a nada, a nada. Hoy día que está todo el mundo preocupado por la situación económica que estamos viviendo, creo que es importante que no tengamos miedo a eso porque esa preocupación nos hace daño. Si yo estoy pensando todo el tiempo en la crisis, la crisis, la crisis, me paralizo y no hago nada y sufro y me enfermo, pero en vez de estar preocupado estoy ocupado viendo qué hacemos, qué mejoramos, no estoy todo el tiempo haciendo cosas ligadas a mejorar y estar atento y también mis cuidados psicológicos, digamos, uno tiene que poder dormir tranquilo, ser feliz porque tampoco uno porque hay crisis económica uno va a ser infeliz, no tiene nada que ver y creo que tenemos un país bendecido donde también a nivel de todo lo que tenemos y todo lo que producimos aquí en Santa Cruz creo que vamos a tener siempre oportunidades, así que hay un mensaje para las personas en la clínica que por favor no estén preocupados y más bien ocupados en el día a día de todo lo que podemos hacer y la mejora continua y como dice Carla por favor no nos quedemos con nada, no nos no nos no nos acostumbremos a nada y estemos dispuestos a estar todo el tiempo mejorando y cambiando porque eso es lo bonito si todos los días fueran iguales sería bastante bastante aburrido gracias gracias Carla por su tiempo y gracias por por su cariño a la clínica por su compromiso a la clínica por su honestidad porque en tesorería eso es algo fundamental saber que que el dinero está en una persona que es confiable y que y que aunque hubiera todo el dinero del mundo en una mesa no tocaría un peso no creo que eso es algo fundamental para todos pero creo que para alguien que maneja que maneja la tesorería también es muy importante así que bueno agradecerle agradecerle por el cariño que con el que trata todas las personas en la clínica y por ser esa persona sincera honesta y de verdad buena persona justa gracias muchas gracias por la oportunidad la verdad y creo que todo lo que soy también es gracias a mi equipo y gracias a toda la institución gracias gracias gracias